Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo una historia muy interesante en torno a una película que comentamos en el último Red Phantom sobre la historia del asesinato de Sharon Tate y es lo que te voy a contar el día de hoy y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue, así que comencemos Durante los años 60, una de las grandes estrellas emergentes en la industria del cine era una chica de Texas conocida como Sharon Marie Tate A pesar de sus inicios titubeantes en el mundo del espectáculo, Tate había llamado la atención una y otra vez de varios productores lo que la hizo que terminara consiguiendo el papel de la película El Ojo del Diablo una película de terror dirigida por J. Lee Thompson en la que la actriz compartiría plato con estrellas como Deborah Kerr, Donna Pesens y David Niven y en la que la belleza de Tate fue uno de los grandes reclamos Tras conseguir el papel y demostrar que era algo más que una modelo metida de actriz Roman Polanski se fijó en ella, haciendo que el director polaco prescindiera de la actriz que tenía pensada para protagonizar el baile de los vampiros y la contratara A raíz de la película, Polanski y Tate iniciaron una relación sentimental que culminaría con el embarazo de Tate durante el año 69, dos años después de que la actriz hubiese sido nominada a Globo de Oro por su papel en el Valle de las Muñecas Bien, en todo ese mundo idílico que era Hollywood de los años 60 y mientras la contracultura volvía a interrumpir con fuerza en Estados Unidos surgieron algunos monstruos El más grande fue sin duda Charles Manson un criminal con varios arrestos por robo a sus espaldas y que durante el conocido como el verano del amor pasó a ser una suerte del gurú de los nuevos tiempos Manson convivía con un gran número de mujeres a las que dicho mal y pronto había lavado el cerebro incluyendo a Mary Brunner, su pareja oficial por entonces y futura madre de su hijo Dicho esto, y por raro que suene, desde el 2017 la actitud de Manson y particular cohorte de seguidores y seguidoras tampoco era especialmente extraña en el boom del movimiento hippie y prueba de ello es que el personaje se relaciona con nombres como Alewis, el conocido abuelo monster o miembros de Beach Boys durante los meses siguientes lo que empezó a conocer como la familia Manson y que no era otra cosa que Manson y su grupo de seguidores fue creciendo exponencialmente haciendo que tuvieran que mudarse a diferentes ranchos del área de California con su creciente poder ya que cada vez que tenía más gente bajo su personalidad fue también el momento en el que su delirio comenzó a crecer obsesionado con la idea de que los afroamericanos iban a protagonizar una revuela social que acabará con la raza humana creyó que ese mismo mensaje estaba siendo difundido por los Beatles en su famoso Wet Album y en especial a través de canciones como Helder Sneaker nombre que utilizó para denominar al fin del mundo que estaba por llegar con este conflicto apocalíptico en la cabeza Manson y su familia empezaron a cometer algunos crímenes tales como el de Gary Hibnan un músico de su entorno con cuya sangre dibujaron el símbolo de las panteras negras para incriminarlos esto en la cabeza de Manson se convertiría en el disparadero definitivo de Helder Sneaker pero Manson todavía tenía una misión más quería que él y varios miembros de su grupo grababan un disco y como los Beatles difundieron a través de las advertencias como el apocalipsis con esta idea en la cabeza intentó localizar a un productor musical Terrence Melcher y se dirigió a la dirección en la que habían dicho que vivía 100.050 de cielo dry en Beverly Hills sin embargo Belcher ya no vivía allí ya que desde hacía unos meses la casa había sido alquilada por Roman Polanski y su pareja la actriz Sharon Tate Manson se presentó allí y al no encontrar al hombre que buscaba se marchó sin embargo un tiempo más tarde el 8 de agosto de 1969 Manson posiblemente frustrado por no poder hacer su proyecto musical reunió a varios miembros de la familia Ted Watson Susan Atkins Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel y les ordenó que fueran a la casa del productor y mataran a todo el mundo que se encontrara adentro Roman Polanski estaba en Reino Unido trabajando con lo que Tate embarazada de 8 meses estaba en casa con el famoso peluquero Jay Sebrin Wansh Frikonski un aspirante escritor que se dice que actuaba como camello y su pareja Abigail Folger que habían vuelto de cenar los cuatro miembros de la familia Manson se introdujeron en la casa mientras los inquilinos dormían tras cortar la línea telefónica y disparar a un hombre que se acababa de cruzar con ellos el primero en verles fue Frikonski al que Watson encañonó diciéndole soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio y después fueron capturando a cada uno de los habitantes para reunirlos en el salón y amordazarles cuando Sebrin intentó revolverse le dispararon machacándole después la cabeza parecía suerte corrieron Folger y Frikonski que tras huir fueron disparados apuñalados y golpeados hasta morir de formas horribles mientras los miembros del clan Manson mataban a todos Sharon Tate atada por el cuello se convirtió en la única sobreviviente pero mientras intentaba escapar fue descubierta momento en el que los miembros de la familia Manson la agarraron para que Watson la apuñalara 16 veces después cogieron su sangre y escribieron con ella cerdo quizá en otro intento incriminal a los Panteras Negras al día siguiente Manson profundamente disgustado por lo escandaloso de los asesinatos se unió al grupo participando en otro crimen hasta que Charles Manson y su grupo de asesinos no fue arrestado y relacionado con el asesinato de Sharon Tate todo tipo de historias circularon por Hollywood desde que Tate era miembro de un grupo satánico a que había una campaña de asesinatos programados contra miembros de la élite de Hollywood hoy el cuerpo de Sharon Tate permanece junto al bebé del que estaba embarazada en el cementerio católico de Holy Cross bastante triste pero muy interesante esta historia y tú ya conocías la historia sobre el asesinato de Sharon Tate por favor déjame tu comentario hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por Facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de la morgue y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México aquí en la morgue yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche hasta pronto